Vicegobernadora Janet Núñez, bueno, ¿cuál es su mensaje para las familias argentinas que han perdido aquí a sus familiares en esta tragedia? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que se va a seguir haciendo? Bueno, primeramente nos unimos en su dolor, nos unimos en oraciones para los familiares, los amistades. Sabemos que esta tragedia para todos, para todo el mundo ha sido muy, muy desastrosa, muy emocionante. Porque nacida y criada aquí, yo misma no puedo creer lo que ha sucedido. Así que les doy todas mis oraciones, mi corazón está con ellos. Estamos viendo obviamente el progreso en lo que estamos haciendo en la operación de búsqueda y rescate. Ayer por la noche tuvimos la oportunidad de asegurar que el resto del edificio, el proceso de la demolición, estamos muy entusiasmados de que podemos avanzar lo que es la operación. Muchos familiares están desesperados para noticias y pensamos que con la demolición del edificio vamos a poder avanzar en la operación, vamos a poder ver más resultados y eso es algo que para nosotros era una prioridad. Porque yo creo que sobre todo los familiares quieren la información, quieren saber si hay algún milagro y obviamente quieren saber qué ha sucedido aquí, qué es la próxima fase de averiguar cuáles fueron las condiciones, qué fue lo que pasó para poder asegurar que nunca vuelve a pasar. Bueno, ahora ustedes están todos los días aquí del primer minuto, están en contacto con los familiares. ¿Ellos pudieron entender que había que tomar esta drástica decisión de demoler el edificio sobre los restos, donde tal vez puedan estar sus familiares? Yo creo que obviamente para los que están esperando noticias de sus familiares, que en este momento no tienen información, yo creo que obviamente esa decisión fue algo muy importante. Para aquellos que han perdido sus hogares, yo creo que es un poco difícil ver todo lo que es sus artículos personales, pero creo que la mayoría, la gran mayoría entendieron por qué y creo que están obviamente apoyando esa decisión. Pero es muy difícil, como puedes imaginar, todas las diferentes fases de esta operación ha sido muy difícil. Por lo menos ya no nos va a afectar tanto la tormenta tropical, digo, hay una chance de que nos pueda traer lluvias, pero no el impacto que teníamos hace algunos días atrás, ¿no? Estamos esperando que el impacto se hará al norte de Tampa, que obviamente para aquí esta área era la preocupación más grande que teníamos, porque no queríamos que la tormenta, las ráfagas, las ventoleras pudieran impactar no solo el edificio restante que estaba, pero también lo que es la área de búsqueda y rescate. La última, vicegobernadora, para los familiares sobre todo, vamos a poder descubrir al culpable, si es que hay algún culpable de esta situación y qué pueden hacer desde el Estado en lo que se refiere a temas de regulaciones para evitar que sucedan tragedias como esta. Sí, eso es el propósito, por eso hemos tenido desde el principio, hemos tenido ingenieros estructurales, ingenieros de malecones, ingenieros industriales, expertos al nivel nacional, al nivel estatal, al nivel local, para averiguar qué fue, qué fue lo que pasó, fue falta de alguna ley, fue falta de algún código, eso no se sabe todavía. ¿Habría corrupción? ¿Podría haber corrupción? Bueno, no podemos decir que no, definitivamente, pero eso es parte del récord que estamos asumiendo, que estamos investigando y yo creo que más tarde, más temprano, vamos a tener las respuestas.